¡Con acento cubano! ¡Con acento cubano! Un programa dedicado a los mitos y tradiciones que forman parte del acervo cultural cubano después que llegó Colombo. Un saludo a quienes me escuchan, soy Ariane González y hablaré del mito La Luz de Yara. La Luz de Yara, muy conocida en todo el oriente cubano, está relacionada con el pasado aborigen, basada en el hecho histórico de la muerte del célebre cacique Atuey quemado en la hoguera en 1501. Cuenta la leyenda que una tenua y misteriosa luz, desprendida de la inmensa hoguera del sacrificio, vaga errante por las noches. Es el alma de Atuey. Comienza como un reflejo sobre el mar y se rompen mil pedazos, pero si una persona raya un anillo de oro en los arrecifes, se le viene encima. También está la versión de una india llamada Yara, que se abrazó a Atuey en el momento del suplicio y de su carne incendiada brotó la luz que lleva siglos recorriendo la comarca. También lo relacionan con un supuesto tesoro escondido por unos piratas en la encenada de Porto Santo. Dicen además que al bajar la marea, se ve una cadena gruesa que amarra la caja del tesoro y a su alrededor siempre hay un pez feroz que lo cuida. Muchos residentes de la zona de Yara, si no la han visto, saben de un familiar que se encontró con ella y habla del encuentro como si lo estuviese viviendo. Estas narraciones han pasado de generación en generación y forman ya parte inseparable de nuestra propia mitología cubana. Todo esto lo sabemos desde que llegó Colón. Gracias por acompañarme. Soy Ariane González. Hasta un próximo encuentro. Un navegante atrevido salió de palos un día iba con tres carabelas la pinta, la niña y la Santa María hasta la tierra cubana con toda su valentía fue con las tres carabelas la pinta, la niña y la Santa María con acento cubano una forma diferente de sentir Cuba con la niña con la niña con la niña y la palabra con los pasos de la niña Gracias.